¡Hermano! La conferencia de Xbox ya se encuentra a la vuelta de la esquina. Ya se siente cerca hermano, ya se siente cerca. No puedo esperar. Y bueno, el pez gordo va a ser Halo. Y de hecho yo creo que es una perfecta oportunidad para poder hacer una retrospectiva y hablar de qué hizo tan especial a Halo. Y más específicamente nos queremos enfocar más bien a los Halos desarrollados por Bungie, no tanto a 343 porque esos han perdido como que un poquito la magia. Como que es su esencia básicamente. Exactamente. Entonces queremos hablar prácticamente de todo. Ya saben cómo funcionan. Hablamos de lo que es historia, gráficas, música y al final qué lo hizo tan especial. Y bueno hermano, vamos a empezar con la historia. Extrañamente de todo lo que tiene Halo es lo que menos se desarrolló muy bien. Porque es entendible que en ese entonces la historia no estuviera tan bien desarrollada debido a que las limitaciones tanto de la época y lo relativamente pequeño que era Bungie. Y conforme crecieron ya pudieron profundizar más dentro de lo que era la historia de los Halos, lo que son los Covenants, los Profetas, los Loth, las colonias humanas como por ejemplo Reach, el Inquisidor, Cortana, el Master Chief, etc. Entonces, en el primero decías como que el único motivo es que tú eres este humano super poderoso que se va a enfrentar a estos alienígenas. Y luego te buscamos un motivo para que tú te pelees entre ellos. Pero ya después en el segundo hermano. De hecho, básicamente fue el primer, en el primer Halo teníamos a estos alienígenas que trataban de destruirte. ¿Por qué? Porque se les pegaba la regalada gana. Y llegaban a invadir tu nave espacial y de repente de esa nave llegabas a este como anillo gigantesco llamado Halo precisamente. Y de ahí se desarrolló, se desarrollaba la historia. No sabías exactamente por qué, no sabías por qué llegaban a atacarte. No sabías absolutamente nada porque incluso el idioma de los enemigos no era entendible. Exactamente. Entonces ya cuando llega Halo 2, entonces ya te dan la perspectiva precisamente de estos, de los Covenant, de los Elite, de todos esos. Entonces empiezas a aprender, ah, ok, existen profetas, existe un culto por cuestiones religiosas. Y un chorro de cosas ya empiezas a ver, dices, wow. Sí, y de hecho logrando expandir incluso Master Universo no solamente a través de los videojuegos, hermano, sino también los cómics, las series, las ediciones coleccionables. Como por ejemplo el diario de la doctora Halsey, que viene en la edición especial de Rich, que yo leí. Me lo prestó un compañero de la universidad, me lo puse a leer, muy interesante. Vamos, qué de huevos. Sí, está bien chido. Incluso algunos juguetes y figuras de acción contenían historia de Halo. Personas podían sacar un poquito más de historia de Halo a través de las pequeñas notas que aparecieron en los videojuegos. O sea, eso está muy interesante. Claro, no es exactamente la mejor experiencia cinematográfica y Shakespeare, todo lo que quieras. Pero sí era un universo que podía ser expandido conforme iban avanzando. Y como les repito, ya no soy tan gran fan de dónde se dirige ahorita lo que es 343 con el 4 y el 5. Pero en cuanto a los primeros, hermano, tiene una magia muy, muy, muy bonita. Que decimos, no es exactamente la más increíble, pero preciosísima. De ahí, hermano, vamos a usar lo que son las gráficas. Y en su tiempo, no me voy a decir que es... No, 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 no. En su tiempo, revolucionó prácticamente los son los escenarios. Ya sabes, como tú lo habías dicho, hermano, inicias en tu nave que es The Pillar of Bottom, que son pequeños corredores, pequeños, muy comunes, como por ejemplo en Doom. Pero después aterrizar en este anillo y deleitar tus ojos con un enorme mapa, el cual solo puedes explorar por prácticamente vehículos. O sea, cascadas, bosques y de hecho todos los escenarios... Cuevas, todo. De hecho, hermano, gracias por mencionarlo. Y estas gráficas y esos escenarios se extienden a lo largo de todo lo que es la franquicia, de todos los videojuegos. Por ejemplo, encuentras lo que son pantanos, bosques, playas, escenarios nevados, estructuras alienígenas. Edificios, cuevas, ciudades flotantes, ciudades en anillos, ciudades humanas, ciudades jóvenes. Hay un chorro, un chorro y una enorme variedad de mapas. Sí, y no solamente eso, sino un excelente diseño de armas y de enemigos y mucho color. Y un pequeño dato muy curioso a la hora de crear este juego, es que para los artistas conceptuales le dijo uno de los directores, necesitamos color. Dijo, ok, vamos a crear un poquito más de color. Y entonces le dijeron al artista conceptual, no, lo queremos incluso más color. Y el tipo decía, pero es que no, ¿cómo carajas quieres que le coloque más color? Dijeron, no, queremos más color. Y el resultado fue exactamente eso, Halo. Que en sí, Halo es un juego muy colorido que lo define desde un principio, sino hasta el fin. No, Halo jamás ha sido demasiado realista, sino es un juego muy pintoresco, que a algunas personas no les puede gustar. Yo creo que de hecho, primero, Halo creo que es el más pintoresco, es el que más tiene color. Porque de ahí en fuera, Halo 2 y 3, siento que cambiaron un poquito más su paleta de color. Y siento que el primero es así como que muy, muy caricaturesco, como tú mencionarías. Pero de hecho, el 3 sí regresó un poquito más. El 2 sí lo volvió un poquito más realista. El 3 sí también regresó a lo que son los dirígenes. O sea, todos son preciosos. Tal vez no las gráficas más revolucionarias, porque en ese entonces existía lo que es Unreal Engine. Pero en cuanto a gráficas, tiene un excelente estilo de arte y es muy identificable. Cuando ves una estructura dices, ok, eso es Halo. Entonces tiene un arte perfectamente identificable, lo cual a mí particularmente me encantan. Y hermanos, vamos a pasar a lo que es la música. ¿Qué se puede decir? Que no se haya dicho antes. Es uno de los soundtracks más icónicos de la historia de los videojuegos. Y sentó prácticamente un precedente de lo que la música en videojuegos puede ser. Cuando incluso hermanos salió Halo 2, no solamente vendieron el disco, sino que también vendieron el disco del músico, la cual podías encontrar en tiendas de música cuando todavía no existían. De hecho, esa música, podríamos decirlo así, pasó a la historia junto con a lo mejor Zelda Ocarina del Tiempo, como los primeros Mega Man, exacto, los primeros Mario Bros. Todos esos músicas icónicas que nosotros reconocemos. Bueno, Halo también entró dentro de esa élite, básicamente. Entonces, podemos escuchar esa canción y incluso ustedes pueden buscar esa canción en YouTube y mucha gente la canta en iglesias, mucha gente la canta incluso en baños. Hay gente que la canta en todos lados y de inmediato uno empieza a escuchar esos cantos gregorianos y todo el mundo empieza a seguirlo porque sabe de dónde viene esa canción. Es muy chistoso porque muchas personas tal vez no habían jugado el juego o incluso podían ver y decir, oye, ¿qué estás jugando? Oye, se ve padre, pero ¿qué es esa música? Muchas personas podían descargar. En ese entonces no teníamos música tan accesible, pero muchas personas quemaron sus propios discos para poder escucharlos en sus coches o en sus iPods. Ahora es mucho más común poder escuchar tu música mientras... En tu celular, en cualquier lado de eso, en tu iPod. Y es muy común ahorita ya escuchar tu música de videojuegos. Antes no lo era. Ahora pues, sino que hasta que llegó Halo 2, muchas personas empezaron a descargar. Ok, esta música la puedo yo escuchar. Exacto. Y lo repetimos de nuevo. Ese es más en la época de Bungie porque ya no es el mismo compositor. Ahora lo que es Halo 4 y 5 perdió un poquito más de su identidad. Espero que regrese más en lo que es Halo. Yo creo que más 5 que 4 porque 4 todavía tiene 2 o 3 canciones que dices están muy chingonas. De ahí en fuera empezaron a perder muchísimo en el 5. Bueno, hermano, vamos a pasar. Ahora lo que es el choncho, lo que es lo grueso. Estamos hablando de lo que es el gameplay. Y lo que hizo Halo, a diferencia de muchos otros juegos, es que revolucionó y definió la forma en la cual se juegan los juegos de disparos en consola. Claro, en PC ya tenemos lo que es el mouse y el teclado. No lo cambias para nada. Y de hecho no hay necesidad porque es la mejor opción. No nos lo vamos a negar. Pero a pesar de que existían juegos como por ejemplo GoldenEye o Perfectar en Nintendo 64, fue Halo y el control de Xbox el que encontró la fórmula que hasta la fecha todos los FPS adoptan. Lo cual muchas personas a lo mejor ya lo tienen por garantizado. Pero si no fuera por ellos, hermano, todos los juegos que ustedes disfrutan ahorita de disparos no existirían. De hecho, separar el movimiento del cuerpo y la vista o la cámara se siente más cómodo. De hecho, te permite jugar el juego más cómodo. Y además, a ti siento yo que te ayuda a enfocarte más en el combate y no se vuelve tan complejo ya como lo hacíamos de una sola palanca. ¿Te acuerdas como en GoldenEye? Que era la misma palanca para todo y entonces como que a veces te confundías o no podías tener a lo mejor esta precisión incluso a la hora de disparar. ¿Se han preguntado por qué Old Job es tan difícil de matar en el original GoldenEye? Es porque no podías apuntar precisamente arriba y abajo. Cosa que llegó Halo y lo hizo mucho, mucho, mucho más sencillo. Y de hecho, lo puedes notar en el mismísimo control de Xbox. El control de Xbox está específicamente diseñado para que se utilice como si fuera un juego de disparos porque por algo se llaman gatillos. Cosa que tomó demasiada influencia PlayStation lo cual me agrada bastante porque al principio de nada más eran como que botones video extraños y ahora los sientes más naturales porque están pensados con el propósito de ser utilizados como juegos de disparos. Eso es algo que, te lo repito, muchas personas o muchas generaciones actuales ya lo toman como por garantía porque lo juegan con los Unchartes, los Gears of War, Call of Duty, todos esos juegos dicen Ok, ya lo tenemos, es muy normal pero si no habías nacido en esa época previa no entendías que estas cosas no se habían, digamos que, descubierto sino que hasta que llegó Halo con el control de Xbox. Y hablando de, por supuesto, de los disparos, hermano, las armas es algo que resaltó también bastante de Halo. Tenemos, por supuesto, lo que son las armas humanas por ejemplo, los rifles de asalto, escopetas, lanzacuetes, rifles francoteladores, los conocemos pero lo que le dio realmente variedad era la posibilidad de jugar con armas también del Covenant lo que son rifles, pistolas y cañones de plasmas lo que son los Needlers y por supuesto llegó... Las granadas de plasma que además se te pegan Exactamente Lo que tú dices, los Needlers que básicamente son como estos disparos rosados que se te pegan y explotan Exactamente Son una enorme... Esa arma que nomás carry y te destruye el estudo El EMP Ajá, básicamente una especie de EMP Sí Que era único de eso Y déjame decirte algo muy... Algo que ahorita me puse a pensar Yo creo que Halo es el único juego que tiene esa variedad de armas No creo que ningún juego en la actualidad ha llegado a ese nivel de variedad de armas Está muy cabrón Ahorita que lo pienses, sí tienes razón porque de hecho y conforme iba avanzando la franquicia hermano muchas gracias por mencionarlo porque con cada juego viven introduciendo cada vez más y más y más armas Y más armas Porque en el primero te introdujeron lo que era el agujoneador o el Needler que decías ¿Qué es esto? Un arma que dispara agujas y te explota En el segundo introducen lo que es la espada de energía que todo mundo adora que hasta la fecha es una de las espadas una de las armas más icónicas a lo largo de la historia Cuanto con la de Star Wars Ahí está también esa Ambos son muy, muy icónicas Pónganse a pensar Y después por ejemplo en el 3 que llega lo que es el Mazo Brut o el láser espartano y ya después van llegando otros tipos de armas La lanzagranadas en Halo Reach Ajá, exactamente Pero en sí cuando llegas lo que es ya Halo 3 hay una enorme variedad como dos tipos de francotiradoras tres tipos de lanzacohetes este, con ametradoras por todos lados o sea hay una enorme, enorme variedad de armas lo cual tú puedes digamos que crear tú tus propias modalidades de juego si no nada más un juego únicamente con lanzacohetes un juego únicamente con lanzagranadas un juego únicamente con las flasers Y escopetas Exactamente Entonces se vuelve como que muy interesante la dinámica de que a pesar de que el balance era un desmadre podías tener una gran variedad de una forma muy casual no necesariamente competitiva Y hablando de formas de jugar hermano el multijugador lo revolucionó tanto de forma en línea como local porque prácticamente claramente en consolas no en PC ya conocemos que en PC Sí, eso inició básicamente todo Pero lo que fue Xbox Live y lo que fue Halo 2 introdujo al mundo de las consolas lo que el juego en línea podía ser Podías entrar a lobbies y poder entrar a diferentes tipos de juegos con diferentes con gran variedad de modalidades lo que era bola loca captura de la bandera asalto asesinato infección SWAT y conforme avanzó un poquito más la franquicia te crearon de esta forma que se llamaba Forge el cual te permitía crear no solamente tus propias modalidades de juego sino también tus propios mapas Era una tremenda herramienta donde podías incluso grabar tus clips y hacer prácticamente tomar lo que es esta Halo que no es solamente un juego sino también una herramienta para tú crear contenido Y de hecho podías ver tus series creadas por la misma comunidad podías ver gente creando sus propias historias con los personajes obviamente de Halo y te podían introducir ahora sí que un universo totalmente nuevo incluso hemos visto nosotros empresas que salieron precisamente de eso y se hubieron gigantescos canales de YouTube obviamente posteriormente pero pero iniciaron básicamente con Halo O sea es increíble como a pesar de un simple videojuego que digamos que inspiró muchísimas generaciones de creación de contenidos Halo no solamente pasó de ser lo que es un simple videojuego a un prácticamente un fenómeno y una franquicia que ya no recuerdo que haya pasado ahorita en la actualidad lo podías ver en todos lados en películas noticieros revistas por todos lados hablaban todo el mundo estaba hablando de Halo y quería pertenecer todo el mundo digamos que a ese universo y de que podías tratar que podías tú crear con el mismo juego porque no solamente lo jugabas sino que también experimentabas con que otras cosas podías hacer de hecho podría compararse a lo mejor con Warcraft y Blizzard porque tenemos juegos gigantescos como a lo mejor League of Legends o ahorita Fortnite pero me refiero a que tenga este conjunto de personas que se dedicaron básicamente a conectarse a volverse incluso amigos y que de ahí incluso salieron matrimonios y salieron chamacos o sea de ahí salió básicamente todo eso y precisamente Halo fue este juego que no solamente unió como tal a las consolas sino también unió a las personas es muy difícil encontrar que algo así cierto por muchas personas que digan que es que Fortnite juego grande muy padre y todo lo que quieras pero no a nivel de o sea no entienden el tremendo boom en ese entonces es posible que ahorita Fortnite sea más popular con mayor cantidad de público pero porque porque el juego en línea lo permite pero en ese entonces prácticamente un videojuego que haya tomado digamos que el algo moderno las noticias lo que pasa es que antes lo que era nerd no era muy común pero ahorita cuando se presentó Halo todo el mundo quería pertenecer prácticamente y además tengan en cuenta que en esa época el internet apenas estaba saliendo casi casi se estaba mansificando ahorita ustedes lo consideran como que algo que tengo en mi celular todos los días y sin problema pero en esa época no existía como tal una red gigantesca en la cual a ti te permitía conectarte con una persona de Japón y poder jugar con ellos básicamente entonces era un mundo a lo mejor un poco más arcaico y distinto pero lo que hizo Halo fue eso conectar a personas no solamente en internet sino también a personas de la misma ciudad movíamos nuestras consolas para poder jugar con otras personas eso ya no se hace eso ya es cosa de la historia muchos no van a experimentar lo que se siente agarrar tu tele cargar unas tres calles junto con tu consola irte a la casa de un cuate y ponerte a jugar dentro de esos mismos o sea esos fueron los últimos vestigios que muchas personas ya no pudieron experimentar nosotros teníamos esa exposición así íbamos a rentar negocios para poder jugar Halo con otras personas es algo que a muchos lamentablemente se está perdiendo más bien ya se perdió ya murió eso ya murió pero eso es algo yo creo que hizo realmente especial a Halo por encima de lo que es el gameplay por encima de lo que fueron las gráficas armas revolucionarias fue el hecho de haber unido a personas y una comunidad de tal forma que muy pocos juegos han logrado de hecho definió toda una época Halo ahora ya está muy extraño no sabemos en qué se vaya a convertir y lo único que podemos esperar es que al menos no baje digamos que la calidad en cuanto al juego y que podamos seguirlo jugando y que esté divertido pero en sí ya no va a causar el mismo ruido que antes causó y dudo mucho que vayan a existir así juegos que vuelvan a causar esta misma clase de boom es muy extraño que vuelvan a salir pero ahí está chamacos es lo que hizo tan especial a Halo y mucho mucho más porque podemos pasar horas hablando de cada uno de los detalles que hizo y todos ustedes ardidos playstation 4 fanboys estamos no lo estamos hablando ustedes estamos hablando los que nos gustó Halo no se vayan a enojar no nos salen con la jala de que pues a mí no me gustó o Halo fue una porquería no estamos hablando a ti estamos hablando de las personas que lograron jugar y los disfrutamos entonces no salgan con la pena y de hecho ahorita aprovechan que pasa esta grafito y ahorita está en Steam entonces todos aquellos que no pudieron jugar Halo ahorita es oportunidad vayan jueguen Halo disfruten si les gustó el video síguenos en Twitch en Twitter y todas las fregaderas que tenemos que decir al final que no sirven para nada pero tenemos que decirlas pues ya saben les estamos mandando un besote un abrazote cuídense muchos chamacos besotes bye los ¡Suscríbete al canal!